Mulder. Tiene el uso de la palabra la congresista Keiko Fujimori. Gracias, presidente. El doce de agosto, el grupo parlamentario Fujimorista presentó el proyecto de ley cuarenta y uno noventa y ocho, que propone recortar los beneficios penitenciarios para los delitos graves. Esta es una de las diferentes iniciativas que ya hemos escuchado por diferentes parlamentarios, de diferentes grupos políticos, para hacer frente a la violencia delincuencial que ha aumentado en las últimas semanas. Presidente, no podemos permitir que aquellos delincuentes que con mucho esfuerzo nuestra policía detiene, salgan rápidamente de las cárceles porque tenemos una legislación débil. Debemos eliminar los beneficios penitenciarios para aquellas personas que no tienen misericordia contra la gente inocente. Debemos de ser firmes contra aquellas personas que asaltan confiados de que pronto y en pocos años van a salir de las cárceles. No podemos ser tolerantes frente a la impunidad de la delincuencia que se fortalece cada día más frente a una falta de respuesta por parte del Estado. Y yo saludo las iniciativas y ya las posiciones marcadas con mucha decisión de parte de todos los partidos políticos. Este es un proyecto de ley que busca ser firmes contra los delincuentes que a veces por un puñado de billete matan a las personas y matan las ilusiones de muchas personas inocentes. De lo que se trata es que los asaltos no sean un negocio redondo para estos malditos. Porque ellos hacen un cálculo muy simple. Ellos roban, matan, sabiendo que al poco tiempo van a salir de las cárceles y van a poder utilizar la plata que se han robado. Claro, y también saben que la reincidencia y la habitualidad no son agravantes obligatorios porque están sujetas a las interpretaciones subjetivas de los jueces. Yo creo que si a partir de ahora les cortamos todos estos beneficios, ellos van a saber que si entran a la cárcel será para quedarse un buen tiempo a pagar por las penas que han cometido. La eliminación de los beneficios además va a tener un efecto disuasivo para que estos desarmados piensen dos veces antes de cometer un delito contra personas inocentes. Yo creo que las muertes, los asaltos, las extorsiones seguirán ocurriendo mientras no aprobemos normas mucho más drásticas. Tenemos que a partir de ahora aquella persona que cometa un asalto o genere un daño a sus víctimas deberá entrar a la cárcel sin ninguna concesión. Ya no más beneficios, presidente, no más debilidad frente a la delincuencia. Gracias.